6 de izquierda Larga 5 de derecha, se cierra 6 de izquierda 4 de izquierda, se cierra, fuera 6 de izquierda Atención, larga sobre montículo 3 de derecha, larga 5 de izquierda 2 de derecha, sobre asfalto Izquierda 6 de derecha, sobre gravilla, sobre montículo Sobre montículo 6 de izquierda 6 de izquierda Larga 6 de derecha 5 de izquierda, no cortes, sobre asfalto 6 de izquierda 6 de derecha, fuera 5 de derecha 6 de izquierda, sobre gravilla 6 de derecha 3 de izquierda, se cierra Larga 2 de derecha, se cierra 6 de derecha Izquierda Larga 5 de izquierda, se cierra 4 de izquierda 4 de izquierda Cuente, no cortes 100 Larga 2 de izquierda, se abre, sobre gravilla 6 de derecha 6 de izquierda 5 de derecha Larga 6 de izquierda Muy larga 6 de derecha 6 de izquierda 6 de izquierda 5 de derecha 6 de izquierda 4 de izquierda, se cierra Piedras, fuera 6 de derecha 6 de izquierda 6 de izquierda Larga 5 de derecha Larga 6 de izquierda 6 derecha 6 izquierda Larga, 6 derecha Larga, 5 izquierda Se cierra, piedras fuera 5 derecha Atención, 6 izquierda Atención, 6 derecha 6 izquierda Larga, 6 derecha Vale